Muy buenas noches, esto es séptimo día. Gabriela, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, también Germán, también a los compañeros, al invitado y a la audiencia. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches, Germán, a vos y a toda la audiencia de la tele. Bueno, finalmente la larga negociación, casi tres semanas, inclusive más que tres semanas, llevada a cabo entre los cooperativistas y los campesinos con el gobierno, esta tarde, hace horas nomás, hace dos o tres horas, llegó a un final feliz. Está con nosotros el ministro de Agricultura y Granadería en los estudios del canal. Ministro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán, muy buenas noches, Patricia, muy buenas noches, Gabriela y toda la audiencia. Realmente muy contentos, luego una intensa jornada, pero por suerte pudimos hoy llevar un acuerdo. Bueno, ministro, fueron ardos 11 días de negociaciones. Así mismo, Germán, realmente fueron más de diez días de intensas negociaciones, de propuestas y contrapropuestas, pero por suerte en la tarde de hoy pudimos llegar a un acuerdo. Creo que ambas partes han salido satisfechas. Yo creo que el triunfo del diálogo, Germán, que pudimos haber llevado, de mucha tolerancia y mucha paciencia mutua. Y desde el Ejecutivo estamos muy satisfechos por el acuerdo. Creo que es conveniente para todos. Yo creo que de esta manera el país sale ganando, Germán. ¿El acuerdo fue con los pegativistas y con los campesinos, con los dos sectores? Con ambos sectores hemos podido llegar a un acuerdo. Y bueno, realmente ahora ya el día lunes a las ocho de la mañana, esto en el Palacio de López se va a estar refrendando con la presencia y con la firma del presidente de la República. ¿El presidente de la República creo que llegó hoy de su viaje? Él llegó esta mañana. De hecho, él venía siguiendo muy de cerca todas las negociaciones. Acompañó de vuelta esta tarde, estaba al conteste de todos los puntos acordados y con su aprobación final se pudo llegar a un acuerdo. Bueno, Fisto Cabral, nuestro compañero, está en la plaza con los dirigentes, tanto cooperativistas como campesinos. Fito, buenas noches. Buenas noches, Germán, y a toda la audiencia. Estamos nosotros desde la plaza donde los festejos se iniciaron hace aproximadamente 40 minutos después de que se logró la firma del documento que en este momento están mostrando en el palco, en el escenario. Está en manos de Luis Aguayo el documento de 10 puntos. El acuerdo logrado con el Poder Ejecutivo que plantea la refinanciación de las deudas del sector campesino. También plantea la posibilidad de posponer la implementación del IVA para los cooperativistas. Así que ambos sectores llegaron a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Hace instantes estaba hablando allí Pedro Lobley, ahora está haciendo uso de la palabra Luis Aguayo. A ver, Fito, si le escuchamos a Luis Aguayo, a ver si se puede escuchar. Ok. Por acá te llegas, tú me ha llegado a contestarlo, compañeros y compañeras. Primero, tengo la meditación de Ije en Pompeste de dos en tres minutos para venir a pedirle más, compañeros valientes. Gracias. ¡Fuerta! 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 Gracias, gracias. Te voy a dar el aplauso de la victoria, compañero, de la coordinadora nacional intersectorial. y el potente de dos y tres minutos, compañeros. ¡Vamos, mi gran don! Gracias, compañeros. Compañeros y compañeras. Compatriota. Yan de la tarde, el puerto y la cuella, el bebé. Yan de coagüe y el bebé. Yayapó, profundo reconocimiento. Profundo reconocimiento a la coordinadora nacional intersectorial, compañeros y compañeras. Profundo reconocimiento a nuestro aliado. ¡Vamos, vamos, nuestro aliado! ¡Vamos, vamos, nuestro aliado! Intersectoriales. Y vamos a mencionar ya. Yan de Irungüeva o Ida en varias cooperativas. Y a la federación de cooperativas. Y a la federación de cooperativas. ¡Vamos, vamos, nuestro aliado! Y a la federación de cooperativas. Fueron estos días de lucha aquí en Asunción. ¿Es Filizola el que está ahí? ¿Le veo a Filizola ahí, Pinto, en el palco? En el palco está el presidente del Congreso, Carlos Filizola, está la senadora Esperanza Martínez, el senador Cito Pereira, el senador Hugo Richer, dirigentes campesinos, dirigentes cooperativistas. Bueno, y se llegaron hasta aquí. Bueno, vamos a hablar con Jorge Leano, Fito. Ok, Jorge, en estos días fuiste muy atacado por el ministro del Interior, por la senadora Mirta Gusinski. Y finalmente me decías, hoy prácticamente te fundías en un abrazo con Juan Carlos López Moreira, jefe de gabinete. Y así, Fito, audiencia de la tele, realmente cobré gestamba de los asacos 23 días. Ayer va a ser ahora la fortaleza humana de nuestra gente, expresado en la resistencia durante lluvias, temperaturas, hasta los 37 grados, calle, oreari, o más, oreari, calle. Ayer va a ser ahora, ya fue casi 23 días, o qué, al interpedie. Ayer, me está, cuñetan, en caraí. A, ore dirigentes, fuera, ABI negativo, no ha abandonado, pero a ver realidad hoy, mía, de fuera. A, estando en esas condiciones, ABI, expresado el reconocimiento por este medio a la conferencia de Picopal Paraguay. A, a, a la ciudadanía en general, Ore, Oñajea Corendácin, A dolor, a Iván Allende. O Bolugada, un grupo de médicos, uña Tendezir Amores, Ego Apes. Ayer, para miles de comp tampotas, Oñajea Viverer, Yo creo que la sumatoria de esos aportes ciudadanos en un marco humanitario hace posible nuestra conquista. Yo creo que no hay conquistas solamente del campesino contra un gobierno, sino que hoy hay conversación, hay diálogo, y el resultado de ese diálogo es que hay condiciones que tenemos, hay paz social. Yo lo contribuyo con un Estado de Derecho, porque yo lo planteaba, lo proponía, lo que yo entendía es el nombre de Derecho. Jaupero logró, mediante el esfuerzo de madre, de hijo, de padre, de hermanos, compañeros indígenas, de estudiantes, de trabajadores en transporte, en fin, de parte de toda la ciudadanía del Colegio Cristo Rey, y a partir de ahora lo seguí con mucho sacrificio en el campo, lo contribuí con la grandeza de nuestra patria. ¿Están conformes con el acuerdo al que se llegó, la refinanciación de las deudas, un aporte de casi 15 mil millones de guaraníes para apoyo al sector de la agricultura campesina, pequeñas, pequeños productores, están conformes con lo que se logró hasta hoy? Jaupero, y me conforme porque... Yo soy representante del Banco Central, Banco Nacional de Fomento, presidente del Crédito Agrícola, jefe de gabinete, el ministro de Agricultura, ministro de la SAS, ayer bajado, invité la autoridad de espera, o firmar, o rendir el compromiso, ja lunes, pues, a las 8, el representante del presidente de la república, este documento, ja, el 2 de mayo, una nueva reunión para dar seguimiento a los compromisos establecidos en el acuerdo en Murovicharoga. Orega, Mahalo y Meta Pérez, ja, antes del 30, dos resoluciones muy importantes. Uno, del Banco Nacional de Fomento, oñeeta, sobre las compras de la deuda, ja, otro, actú del Crédito Agrícola, oñeeta, a ver y de la compra de deuda y refinanciamiento de quitas de intereses en ambos bancos. Germán, nosotros seguimos aquí en la plaza. ¿Te vas a hacer una pregunta de Jorge? Sí, espérame un segundo, le pongo el retorno. A ver. Te escucha, Germán. Jorge, buenas noches. Germán Martínez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Bueno, en todas las negociaciones, en estos largos veintipico de días, te veíamos como el líder campesino más radical, Jorge. Hoy, en este momento, ¿cómo está tu corazón? No, pero es relajado, Germán. Relajado porque nosotros hemos demostrado con nuestro actuar, con nuestra conducta, no solamente individual, sino colectiva, caminando por la calle de Asunción y recibiendo los aplausos, las adhesiones de los jóvenes, de Cristo Rey, de la gente trabajadora del mercado que regalaron zapatos para los niños. Estamos relajados y felices, no solamente como campesinos, como ciudadanos de este país. Y eso, a través de tus medios, a través de tu programa, quiero compartir con toda la población paraguaya del campo y la ciudad. Estamos trabajando para que en nuestra sociedad pueda haber bienestar, y ese bienestar que no sea solamente para un grupo, sino para la mayoría de nuestro pueblo. Y hemos iniciado una tarea hacia eso, y vamos a estar trabajando en ese sentero, no solamente nosotros, sino con otros sectores y con las autoridades actuales de este gobierno. Hablando de autoridades, Jorge, acá en los estudios está con nosotros el ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Qué le decía el ministro que está acá con nosotros? Yo creo que hoy hemos acordado bases estratégicas para el desarrollo de las comunidades campesinas y el fortalecimiento de la agricultura, que es un proyecto estratégico que apunta a solucionar de fondo el problema del campo. Y hemos acordado sentarnos en forma conjunta con el proyecto que ellos tienen y la nuestra, comparar y construir una política de Estado a partir de un marco legal, una ley que pueda favorecer el inicio del bienestar de nuestro pueblo en el campo. Yo creo que ambos hemos aportado, tanto en el debate como en la conclusión de la propuesta que hoy hemos firmado en forma conjunta. ¿El ministro? Sí, Germán. Mi saludo. Buenas noches. Jorge, de vuelta. La verdad es que estuvimos encontrando prácticamente todos los días en esta última semana. Y como decíamos al inicio, Germán, nosotros coincidimos con el sector campesino, la problemática. Eso lo expresamos en el inicio de las conversaciones. Tenemos el mismo diagnóstico y como él bien lo expresó, hemos hecho un trabajo muy importante en forma conjunta, tanto todo el equipo del gobierno, porque estuvieron involucrados varias instituciones, como él lo expresó, y también el equipo técnico de parte de ellos. Y conformamos ya un equipo de trabajo conjunto. Yo creo que este problema del campo, que es un problema estructural, y no es problema de ahora, sino de largas décadas, postergaciones, lo vamos a seguir construyendo todos juntos. Eso es lo más importante que hemos logrado. Jorge, ustedes se quedan hasta, bueno, obviamente el lunes, van a estar con el presidente de la República firmando este documento. Y ahora, ¿qué coge? ¿Qué viene de acá para adelante? ¿Consigieron la refinanciación de la deuda? Tienen algunos elementos que son históricos, porque yo recuerdo que nadie haya tenido ese tipo de refinanciación, como consiguieron ustedes. Pero, ¿qué viene de acá para adelante? ¿Qué le decía al pueblo paraguayo que te está mirando? Yo creo que viene el compromiso mutuo, tanto del gobierno como de nuestro sector, y de los compañeros cooperativistas a seguir trabajando, labrando la tierra, cultivar, producir alimento para la vida. Y esa contribución se va a engrandecer, se va a multiplicar, a partir de ese aporte tan importante, que a partir de este momento, los compañeros que estaban endeudados, quebrantados, van a estar trabajando en paz en su finca. Y eso es muy importante, no solamente para nosotros, para la familia del campo, sino para toda la sociedad paraguaya y hermano. Y en ese sentido, expresamos nuestro reconocimiento a este equipo de compañeros y compañeras, campesinos, campesinas, indígenas, cooperativistas, estudiantes, pero también expresamos nuestro reconocimiento a la gente.